Escoge tu canción favorita en esta nueva encuesta Hola que tal amigos del Youtube y del Facebook, del TikTok y también del Instagram Mi nombre es Jorge Luis y como ya leyeron en el título El día de hoy vamos a hacer una encuesta, mejor dicho una nueva encuesta En vista de la gran aceptación de todos los suscriptores en la encuesta anterior Donde todos ustedes votaron por su canción favorita Que dicho sea de paso ya les cumplí con ese video Grabando la parte de la quena de la canción ganadora Llamada Pukawiyacha Y si es que aún no la has visto te invito a verlo Dejes tu like, tu comentario, diciéndome que te pareció Y en esta oportunidad realizaremos una nueva encuesta Donde les daré 5 opciones para que ustedes puedan elegir Cuál será el siguiente video del canal Donde grabaré la parte de los vientos de la canción ganadora Y sin más preámbulos les doy las 5 opciones según me pidieron En sus insistentes comentarios Número 1 La canción Canelita del grupo Sabia Andina Número 2 La canción Ojitos Turquesa del grupo Maya Andina Número 3 La canción Niachay del cantautor peruano Llamado William Luna Número 4 La canción Amor Ausente del grupo Amaru Número 5 La canción Pirguaya Pirgua De la versión de los hermanos Gaitán Castro Para participar lo único que tienes que hacer Es escribir un comentario en este video Diciendo lo siguiente Jorge yo voto por la canción Escriben el nombre de la canción según la lista Del grupo y escriben el nombre del grupo Y listo Le hacen una captura de pantalla Y me la envían a mi Whatsapp Aquí les voy a dejar el número Al 926-488-167 O si es que eres de otro país Escribes más 51 926-488-167 Eso sí Solo cuenta un voto por cada suscriptor Las votaciones empiezan el día de hoy domingo 9 de julio Y termina este jueves 13 de julio A las 12 de la noche Así que compartan este video Y que su canción favorita sea la ganadora Solo les pido que se suscriban al canal Síganos Dejen su comentario Sus likes Y sin nada más que decirles Yo me despido hasta un nuevo video Dios mediante Hasta la próxima amigos Bye bye ¡Gracias!